Es que estos tipos, estos tipos son unos genios Los coreanos tienen una forma de manejar la violencia el contenido completamente agresivo, brutal y gráfico con el drama, con la comedia, el absurdo y la ridiculez que no se puede entender cómo son tan buenos creando este tipo de contenido estas películas y estas series La máxima expresión de todo esto lo podemos llegar a ver en dos tipos de contenidos diferentes que es una serie y una película que han sido galardonadas o han sido habladas de una manera abismal en los últimos años Una claramente es Parasite y otra es Squid Game o El Juego de Calamar Y ahora vemos otro producto que yo siento que Netflix dijo A ver, ¿cuántos años tenemos que esperar para que salga la segunda temporada de Squid Game? Y vamos a estar convencidos de que va a poder ser un poco de lo buena que fue la primera temporada ¿Se puede continuar esa historia porque no estaba pensada para una continuación? Bueno, mientras tanto, Netflix Corea, por favor producime, distribuime algo que sea similar al Juego de Calamar Y yo siento como que así nació The Age Show Obviamente acá estoy haciendo una fábula, no creo que haya sido de esa forma Pero es gracioso el hecho de que tengamos un producto que además venga de Corea Que sea tan similar en ciertos aspectos Por más que acá siento que este contenido y este producto está haciendo una crítica diferente a lo que es Squid Game Pero de algún modo va a lo mismo Que es demostrar la mierda absoluta que es el ser humano Y la autodestrucción que se genera constantemente y a donde siempre terminamos yendo Somos codiciosos pero para alcanzar esos objetivos que podemos llegar a tener ¿Qué es lo que vamos a terminar dejando atrás nuestro? ¿Y cuál va a ser el dolor? Las consecuencias que lo vamos a terminar generando a quienes nos rodean Por un lado somos seres que buscamos constantemente el entretenimiento puro Y donde podemos tener ese poder absoluto de abstraernos de la realidad Donde ese contenido que nosotros estamos viendo en una pantalla Y en este caso es la crítica hacia todo lo que es los reality shows Y todo lo que uno ve en el cable o ahora mismo en los servicios de streaming A través del divertimiento puro que nos genera a nosotros a partir de la humillación Y el sufrimiento de algunos muy pocos Pero nos estamos adelantando al análisis de lo que nos brinda esta serie Así que vamos a ir por partes, vamos a ir de a poco Porque yo siento que tengo varias cosas que decir Y no voy a estar hablando demasiado con spoilers Y cuando mencione algo con spoilers o entremos en una etapa de mayor análisis O de hablar más abiertamente sobre la serie lo voy a estar aclarando Pero ¿Qué es The Age Show? The Age Show es una serie nueva de Netflix de Netflix Corea Que cuenta con 8 episodios de más o menos unos 50 minutos de duración cada uno Y el hecho de que tenga 8 episodios este contenido está completamente justificado Porque nuestros protagonistas serán 8 The Age Show nos estará mostrando, nos estará narrando Cómo se desarrolla un nuevo reality Un reality que es bastante ilegal Aunque no lo sabemos del todo Podemos teorizar que claramente es un reality para determinado sector de la sociedad Que no tiene ningún tipo de problema de gastar innumerables cantidades de dinero Por el simple hecho de entretenerse Porque ellos pueden hacer esto, sí, entonces hagámoslo Ese es el justificativo que uno puede llegar a tener Porque un sector de la sociedad querría desarrollar un tipo de entretenimiento así Divertirse con eso Bueno, el justificativo para estas cosas Que son cosas que suceden en la realidad Es, ¿Tengo el poder para hacer esto? Y me encantaría verlo y me divierte Y hay otro sector de la población que le encantaría verlo Y además contribuir con dinero o lo que sea Bueno, hagámoslo Y así es como se desarrolla, sale o existe Este contenido, este reality show Donde va a estar haciendo De que ocho participantes se sumen a este escenario Este plató En donde van a estar conviviendo en diferentes pisos Ellos van a estar encerrados en cuatro paredes Van a tener una especie de parque Y unas escaleras que los estará llevando Cada escalera, ¿No? A cada uno de sus habitaciones Que irán desde el primer piso al octavo piso En cada piso vive un participante Y el objetivo de este reality Es que ellos tengan que tratar de Sobrevivir, de vivir De hacer lo que sea necesario Para que un reloj, un cronómetro Que van a tener ahí bien en grande Nunca llegue a cero Siempre se esté generando mayor tiempo Porque mientras más tiempo Ellos vivan o estén en este escenario Mayor será el dinero que vayan ganando Y a partir de acá Todas las vueltas que se van dando Narrativamente son espectaculares De ellos mismos Uno empieza a entretenerse Y empieza a estar desde el lado También del espectador De no sabes que está pasando Simplemente ellos se les dan Unas tres, cuatro reglas muy básicas Como por ejemplo De entre determinado rango horario No pueden salir de su habitación En el momento en que el reloj Llegue a cero El programa termina O si Alguno de los participantes No puede seguir O muere básicamente Y junto con otras reglas Que está bueno que las vayas viendo A medida se van presentando En los primeros capítulos Pero No quiere decir de que Una vez que terminaste de ver esas reglas No hayan otras Que hayan sido medio ocultadas O no dichas Y que se presentan de manera No tácita Durante toda la serie Y de repente forma parte de un giro ¿No? Argumental En donde decís Ah En realidad La regla que uno creía Junto con los participantes De que Significaba tal cosa Al fin de cuentas Era cualquier otra Las relaciones Y los vínculos Que se van a ir desarrollando Entre estos protagonistas Donde van a haber Amistad Vínculos amorosos Traiciones Alianzas extrañas Que de repente van a ser Como bien dije Traicionadas Y de repente Otros personajes Que no creías que iban a tener Ningún tipo de vínculo Empiezan a charlar Para tratar de derrocar No sé El poder que puede llegar A tener otro participante Sobre los demás Y así constantemente Las ridiculeces Y absurdeces Que van a ir sucediendo Por el simple hecho De que Ellos quieren seguir Generando más dinero Por lo tanto Tienen que seguir Generando más tiempo Es espectacular Y por eso digo De que Es un contenido Que tiene muchísima comedia Comedia ridícula Y absurda Por momentos Pero por otros lados Siempre te golpean Estos tipos Estos coreanos Con realidades sumamente crudas Violentas Y puramente dramáticas Que hacen que En determinados momentos Te diviertas Porque lo que terminás viendo Es divertido Pero por otro lado Tiene un costado Completamente macabro Y después Tenés ese golpe de realidad Del apartado más humano De estos protagonistas Porque lo que hace muy bien La serie es No contarte del todo Quienes son los protagonistas Y recién lo terminás viendo En el último episodio Su costado más humano Donde ya no son Los participantes Solamente con uno Vas a conocer más Su background Desde el inicio de la serie Porque va a funcionar Como ese protagonista Que junto con el espectador Va conociendo El show Y como llegas a este show Y lo que se va Desencadenando Desde el momento En que él forma parte De The 8th show Pero a partir de ahí Te diría que no hay Un principal protagonista En el momento En que ya se presentan A los 8 participantes Todos terminan siendo Igual de relevantes Solamente de que con uno Tenés mayor desarrollo Mayor profundidad En él Pero hay momentos En donde ya El protagonismo De esta persona Que este personaje Del cual estoy mencionando Se va a ir perdiendo Y lo más importante O el mayor entretenimiento Es justamente La situación Y no el protagonista En sí mismo Hay un montón de otros Que vos querés Que les vaya bien O querés saber más de él O quizás te simpatizás Más con esta persona Pero al mismo tiempo Como tenés tan poca información De este personaje Que quizás elegiste Que te gusta O lo que sea De repente te das cuenta Que es una mierda De persona Como absolutamente Todos lo son Los 8 participantes Porque buscan Su propio interés Y la sensación De impotencia Que vas a tener Con un montón De circunstancias En esta serie Es indescriptible Hay un personaje Que acá Entre ellos mismos Se llaman Y no conocen Sus nombres Solamente se Hablan a través Del número de piso Del cual En ellos habitan Tenemos del primero Al octavo piso Por lo tanto Los participantes Se llamarán Entre ellos Primer piso Segundo piso Y así está El octavo piso El personaje De el octavo piso No recuerdo Haber odiado Tanto Pero desde el minuto Uno A un personaje Y querer Perdonen acá Pero es lo que te genera Ver un tipo de contenido Así Ver las acciones Que van a terminar Teniendo estos personajes Querer asesinar A este personaje Al instante No lo soporto Y lo que lograron Con esa impotencia Que te genera Todo lo que esta persona Diga Y haga Constantemente Es para aplaudir A esta serie Es impresionante Así que Básicamente De eso trata La serie Y lo único Que llega a decir Son los primeros 20-25 minutos Luego es pura Sorpresa Y sorpresa Y sorpresa Y giros Y cosas absurdas Y ridículas Que van a ir sucediendo Junto con los golpes De realidad Que vengo diciendo Y el octavo capítulo Es realmente muy bueno Como bien dije Ahí es recién Donde vas a empezar A conocer Verdaderamente De donde vienen Los otros participantes Y se genera Un cierre espectacular De esta serie Donde yo espero Yo espero Que sea una miniserie Una serie De una única Temporada Porque El inicio Y todo lo que vivimos Y el cierre Es increíble Hasta acá Llegaría Lo que sería Mi opinión General De esta serie Es espectacular Es un increíble Contenido Es para hablarlo Es para analizarlo Es para comentarlo Con tus compañeros de trabajo Con tus amigos Con lo que sea Yo no sé Si va a llegar A convertirse En esa sensación De la plataforma Como pudo haber sido El juego calamar Que fue una serie Que simplemente Netflix La estrenó Esperando absolutamente Nada Y se convirtió No sé si es El contenido Más visto De momento En la plataforma Pero Fue una absoluta locura Creo que además Igual nos tocó En plena pandemia Entonces había Muchísima más gente Obligada a estar En su casa Consumiendo Constantemente La plataforma Y no sé si va a tener El mismo impacto De 8 Show Pero tiene Todos los componentes Para convertirse En un juego calamar Y una comparación Que yo hice Si viste mi TikTok O mi short Es también Con la película española El hoyo Hay un montón Hay un montón De referencias O inspiraciones Que podés ver Tanto en el juego calamar Como lo que se hizo En el hoyo Aunque también No es que sea Una narrativa Completa Completamente Nueva Lo que se está Presentando En The 8 Show Pero la conglomeración De conceptos Que tiene Hacen de que Se sienta Algo nuevo Y por otro lado Tiene una crítica A la sociedad misma Que es espectacular Y eso me gustaría Hablar ahora The 8 Show Es la representación Real de lo que es La sociedad humana En la actualidad Con lo que sería Nuestro puro entretenimiento A través del consumo Por ejemplo De reality shows Ahí creo que El paralelismo Es clarísimo Pero por otro lado Es justamente El comportamiento Del ser humano El ser humano Cuando de repente Digamos Tiene que Comenzar Una sociedad Nueva Nosotros somos El producto De miles Y miles De años De el ser humano Tratando de encontrar Cuál es La sociedad Más idónea Para que todos Podamos llegar A convivir De la manera En que convivimos Mal o bien Pero de la manera En que está Estructurada Esta sociedad Bueno Desde el primer momento Si bien Esta serie Nos va a presentar Elementos Que obligan A ciertas personas A que tengan Que tomar Un estatus Particular Dentro de este Conjunto de personas Que para nada Van a tener Ni los mismos Intereses Ni tampoco Las mismas Herramientas Para poder Sobrevivir En este reality show Por lo tanto Acá vamos a tener Que hablar Un poquito Con spoilers Así que yo creo Que hasta acá Está fantástico Que hayas podido Ver el video Y que Si no viste Este contenido Vayas a ver De que luego Regreses Y podamos Seguir charlando Así que Comenzamos Con lo que sería Mi opinión Con spoilers En el momento En que con tercer piso Y es decir El espectador mismo Empieza a notar De que hay una Diferencia brutal Entre cada uno De los pisos En lo que refiere Al espacio En el que habitan Y el dinero Que ganan Por minuto Está clarísimo Que ahí comienza A ver un desnivel Increíble Socialmente En ese grupo social Que se acaba De conformar De manera irregular Y aleatoria Aleatoria Para nosotros No tenemos idea Cuál fue Justamente La idea Detrás de la gente Que desarrolla Este reality Que algo que me encantó Es que No sabemos Absolutamente Nada De ellos No sabemos Si fueron vistos Por media Corea Que no lo creo Teniendo en cuenta El final de la serie Donde ellos ya están En Corea misma No en la realidad Ya pudieron salir Del show Y no es que son Famosos ni nada Si no está claro De que Un grupo Muy 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 selecto Pudo pagar Y producir Que digamos No colaborar Con la creación De este show Para que sea Su entretenimiento Así que El elemento De no tener Nada Ni idea De quienes están Detrás de las cámaras A mi me encanta Y genera muchísimo Más preguntas Y inquietud Por parte del espectador Porque el centro De atención De esta narrativa Es simplemente Estos ocho Protagonistas El resto No tiene que importar ¿Por qué? Porque tranquilamente Somos nosotros Ya lo hacemos Estas cosas No debería de ser Algo tan revelador El hecho de que Quién está detrás De la producción De este reality show Ya nosotros Colaboramos Con la creación De este tipo de reality En la vida real Por lo tanto Está fantástico El hecho de que Lo que importa Es la persona Que está siendo humillada Está viviendo Vergüenza absoluta Constantemente Está dando Todo de sí Para simplemente Ganar unos pesos No unos pesos O unos pequeños dólares Sino muchísimos dólares ¿No? Pero no importa eso Es a qué extremo Uno llega como ser humano Por el simple hecho De ganar dinero A través de generarle Entretenimiento A un sector en particular De la sociedad Es terrible Es terrible Es terrible Esa pregunta Que nos presenta la serie Y no es una pregunta Nada del otro mundo Por lo tanto Si bien la serie Nos escupe en la cara Y nos dice Vos Vos formás parte De este tipo de contenido Por otro lado Después también nos dice Y nos hace una crítica De la misma sociedad Que nosotros También estamos ayudando A conformar Y en la que A veces No tenemos Ningún tipo de poder O La mayoría de las personas Estamos tan reprimidas Mentalmente De que tenemos Esa sensación De que no podemos Hacer nada Para ganar Lo que creemos Que deberíamos De estar ganando Por nuestro sacrificio Cotidiano Hay gente Que porque si Nace con ciertos Privilegios Como puede ser De que de manera Aleatoria Una persona Eligió la carta Número 8 O la carta Número 7 Al azar Y su estatus Dentro de este Pequeño grupo Social de 8 personas Cambia completamente Por el simple hecho De que Yo gano Más que vos Respetame Estoy por encima Tuyo Además Si quiero Puedo recibir O puedo quedarme Con la mayor cantidad Alimento que quiera Y a vos No darte nada Así que tenés cuidado Con la forma En que me hablás Y como te dirigís Conmigo Porque yo Tengo más poder Sobre vos Y eso está claramente Retratado En la serie Y en lo que nos pasa A nosotros A los simples Humanos Que tenemos que vivir El día a día El apartado Social De la serie Es espectacular Y es manejado De una manera Increíble Ya luego Todas las cosas Enfermizas Y retorcidas Que el ser humano O estos participantes Terminan generándose Entre ellos Por esto mismo Por simplemente Querer tener Más estatus Porque quizás Sienten de que En este sector En este lugar En estas cuatro paredes Tienen un mayor poder Que nunca en su vida Pueden llegar a tener Fuera No en la vida real O porque simplemente Saben en el lugar En donde están Quieren salir Pero es que Tienen que hacer Todo lo necesario Para conseguir unos pesos Y poder Salvarse a sí mismos O salvar a su propia familia En el mundo real Por otro lado Tengo una única crítica Que ahora recuerdo Y que fue la que más Llamó mi atención Con respecto A lo que eran Las reglas Y los objetivos Que en un momento Empiezan a tener Los participantes Las reglas Estaban medias claras Si salías de la habitación En un determinado rango Horario Se te iba a descontar La mitad de tu premio Si comprabas algo Con el dinero Recaudado de tu propia habitación Eso que vos comprabas No lo podías sacar Afuera Entiendo yo Que todos los elementos Que se empiezan A trasladar De habitación A habitación Y empiezan A tener en el exterior Todo está comprado Con el dinero Entre comillas Tiempo Que se compraba En el parque En la parte de afuera De este edificio Pero había otra cosa O otra cuestión De que si supuestamente Se terminaba el tiempo El show Se terminaba Y una manera Lógica Y obvia Que se presenta Con las mismas reglas De el show Era de que Si vos Gastás El dinero Tiempo De manera absoluta Se termina todo el tiempo Entonces Hay un momento En el que los protagonistas Generan Que los de los pisos Más abajo Generan una revuelta Y lo único Que ya quieren Es basta Que se termine esto Estamos sufriendo demasiado Que se pase el tiempo No hagamos nada Para entretener A las cámaras A las demás personas A los espectadores Así No nos dan más tiempo ¿Por qué no simplemente Iban al teléfono Del exterior Y pedían Pelotudeces Avismales Una cantidad de cosas Enormes Y así Gastaban todo ese tiempo Y listo Y se terminaba el show No sé si hay algo Que se me está escapando Pero no entendí Por qué no hacían eso Y ahora hablemos de Si tiene que haber Una segunda temporada Yo acá ya me estoy adelantando Yo creo que esta serie Va a ser muy vista Va a ser muy hablada Va a tener una cantidad De reproducciones enormes Pero yo no quiero Una segunda temporada No quería una segunda temporada El juego calamar El juego calamar Es espectacular Así como está Si bien Dejan una pequeña Cosita ahí Abierta Pero yo creo que Para el espectador Imaginen lo que pueda llegar A sucederle A este personaje En un futuro En el juego calamar En The Age Show Es una manera de cerrar Los arcos argumentales De todos estos personajes De una manera Magistral Que pueda haber gente Fans Nosotros mismos Que digamos Que digamos Pero yo quiero saber Más sobre este show Quienes están detrás Esto ya lo hablamos En este video No es necesario Porque justamente Ahí estaríamos Ejerciendo como productores De el vivo show De The Age Show Queremos ver más Queremos saber más Porque nos entretiene Por lo tanto Se genera esta rueda Si tiene que haber Una segunda temporada Lo único que pueden hacer Es por ejemplo Cambiar el escenario Volver a traer Otros ocho participantes Y hacer como Una segunda temporada Con otras historias En otro lugar Y que siempre sean Ocho Porque se llama The Age Show O que el ocho Forme parte de la narrativa De este nuevo reality De alguna manera Pero es la única forma En que yo veo Que pueda tener Un sentido narrativo Y argumental Con lo presentado ya En este contenido Para que hagan Una segunda temporada Pero para mí Ya está todo redondísimo Para que este contenido Sea una miniserie Y se quede en esto Pero ya saben Si hay muchas reproducciones Si la gente habla Netflix va a decir Haceme una segunda temporada Por favor te pido Así que nada En cuanto a los personajes En particular Cada uno Tiene un rasgo distintivo Que los hace únicos Me encantaron Cada uno de ellos Obviamente Piso 6 Y piso 8 Nada Ganas de que Desde el primer capítulo Hayan fallecido Que no forman parte De la serie Porque no me los voy a aguantar Lo que dije La sensación de impotencia De que no puedo entender De que Dejen que estas cosas Pasen Porque sean tan ineptos Tan inútiles Tan cobardes De que agachan la cabeza Algunos pisos Y hacen lo que tienen que hacer ¿Por qué? De esto mismo Yo me estoy quejando Y la sociedad misma Funciona de la misma manera Simplemente agachamos la cabeza Vemos algún tipo de poderío Sobre nosotros Y entendemos nuestro Lugar en el mundo Pero Impotencia Impotencia Constante Pero si bien Odiaba a estos personajes Hacen muchísimo Por la narrativa Y el producto en sí Piso 8 Lo puedo odiar Puedo odiar A esa perrosona Con todo mi ser Pero el personaje Es impresionante Es así Es increíble Es una loca De mierda Ay Dios santo Pero como personaje Le agrega tanto A la serie Que es increíble Y completamente Necesario Para el producto Me encantaría Me encantaría Quedarme acá Y ir repasando Personaje por personaje Cada idea loca Que van empezando a tener Para generar mayor entretenimiento Primer piso Y ese cambio argumental Que se genera En el séptimo episodio De por qué necesitaba Esa suma específica De dinero Me pareció increíble Y cuando Él utiliza ese dinero Lo que realmente Significaba eso Espectacular Por favor comentame Si tenías esta serie En tu radar Si tenías una idea De que iba a estar Llegando a la plataforma Si la viste Si no la viste Si ahora Gracias a este video Lo vas a estar viendo Todo lo que tengas para decir Dejalo en los comentarios Que te voy a estar leyendo Y sin lugar de dudas Te voy a estar pidiendo De que si te gusta Este tipo de contenido Ponerle me gusta al video Suscribite Si es que no lo estás Y compartilo Con aquella persona Que vos creas Que este tipo de serie Le puede llevar a gustar Muchísimo